El Espíritu Santo 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 Este año que viene El Espíritu Santo 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 Buenas noches, Dios les bendiga, pues yo deseo que cada una de mis piezas, que no todas están, sean victoriosas en Cristo. Venga, el hermano Antonio. Hermanas, que yo les bendiga. Hermanas, que yo deseo para que todos, cada una de mis hermanos, que necesitamos el amor, que no desmayemos, aunque a veces venemos a fraquear, que nos emocionemos en Dios, que Dios nos da a las cosas. Gracias, Dios. Vamos a hablar. Amén. Amén, gloria a Dios. Si usted estuviera diciendo, venga, esta palabra. Si el Señor le bendiga, bueno, yo le traigo, mujer, trabajemos en el Señor, predicándole a las almas, en este año 2010, porque el Señor ya debe venir. Unas mujeres visitando, orando por los enfermos, y otras en los palcos, predicando salvación a las almas, y las almas de rodillas, rotadas en oración. Gloria a Dios. Amén. Que el Señor le bendiga esta noche, es un motivo que vos, o sea, en la casa del Señor, yo declaro para estas diez mujeres, que serán guerreras como Débora. Buque en su Biblia, fue lo que estaba en su Biblia, en jueces cuatro, del cuatro al veinticuatro. Amén, gracias a la mano. Dios le bendiga, hermano. Yo busqué el proverbio 1.6, que para entender el proverbio, declaración, palabra del cambio, el servicio profundo. El servicio de la sabiduría, es el temor en Jehová. Dios le bendiga, y en esta noche declaro en el nombre de Jehová, que estas mujeres van a ser una guerrera de Dios. Y vamos a seguir adelante, y no dirás débil, si no somos fuertes en Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Esta noche yo le estuve a mis diez, en realidad son ocho, que es adelante y que somos libres para adorar en nombre de Dios. Y yo les doy una palabra, en Proverbios 19.14, dice, La casa y la miquesa son herencia de los padres, más de Jehová, la mujer suerte. Amén. Bueno, yo declaro que mis diez, sé que no me vinieron todas, pero tengo ahí ya unas cuantas. Amén, que no habrá temor en sus vidas, que seremos libres y que todo miedo se irá para poder llevar la palabra de nuestro Dios. Hermana Vilma, es una de las siete, la hermana Virginia, no sé si quiere saludarnos. Hermanos, que el Señor les bendiga, que este año 2010 sea de mucha bendición. Las diez hermanas. ¿Y yo qué pasó? Que el Señor les bendiga mis diez, que no son mis diez también, que sean bendiciones de parte de Dios. Y yo declaro que como servidoras de Jesús, nos vamos a levantar en su nombre para su nombre. Yo tendría mamá si amada por acompañarme también. Bueno, mamá, saludar a esta panameña, santo. Bueno, yo traje para todas ustedes, hermanas, eres libre de tu azote. Tienes que creerlo, porque tú eres más que vencedora en Cristo Jesús. Mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. No lo olvides. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, yo les quiero decir en esta noche, me dicen que las cosas no salen muchas veces como nosotros queremos. Pero mayor es el que está con nosotros, que el que está fuera de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios dice que irá andando y llorando aquel que lleva a los preciosos semillas. Pero no volverá vacía con ese nombre del Señor. Yo declaro bendición para sus vidas, declaro bendición para sus hogares. Y este año, ustedes puedan lograr más de lo que hicieron en este año, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que no habrá diablo, no habrá enfermedad que las detenga para que hagan el trabajo de la obra del Señor. Y sé que más mujeres estarán aquí desfilando este año. Y diciendo, yo soy una líder de Dios, yo soy un soldado de Cristo, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, Padre. Yo bendigo a cada una de estas mujeres. A cada una de estas mujeres, Señor, que humildemente, Dios mío, están haciendo el trabajo que Tú nos has puesto que nosotros hagamos, Señor. Dios mío, Señor, que aunque a veces las cosas no se ven como quisiéramos que se vieran, Dios mío, pero Tú nos da la fortaleza, Señor amado.